El Zoom de las 19 M740 Radio Rebelde Una radio AM Que transmite en blanco y negro Y el patio de la radio es de tierra Y se levantó la tierra porque Fabián Cardoso Nuestro querido columnista de Uruguay También se puso a bailar Al compás de la vela puerca Y cayó la cabra Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes Es así Sergio, buenas tardes Un abrazo para todos Bueno, escuchando a la vela La cayó la cabra, que es una de las murgas jóvenes Que han causado sensación en los últimos años En el carnaval Eso que escuchábamos Era la canción final de un espectáculo De murga Las murgas, como ustedes saben, tienen buena parte De su actuación durante casi 60 minutos Mucha crítica, mucho humor Y terminan con una canción reflexiva Esa canción que se llama El sur del atardecer Es hermosa Es la canción final de un espectáculo Previa a la retirada de la murga Y fue grabada con la banda La vela puerca el año pasado Así que Valió la pena escucharlo Con mucha dulzura En la interpretación Y a los restos de los compañeros Vamos a estar presentando Además a un colega Querido Con el cual hemos conversado Y nos hemos encontrado En América Latina En varios rincones Pero especialmente en su momento En Venezuela Ahora sí que está por otros rincones Del continente Vamos a estar dándole la bienvenida En algunos minutos Y a hablar de Hablar de América Latina Esta América Latina Que viene complicada Y que a todos los hechos ¿Se acuerdan que el lunes pasado Hablábamos de Ecuador? Hablábamos de Perú Y hablábamos de Chile Y hasta ese momento No habíamos depositado la mirada Con atención en América Central Y este fin de semana La noticia estuvo en Guatemala Y bueno Es otro lugar Del cual tenemos que hablar En este momento Tenemos una crisis política No menor En Guatemala Y se nos agreda A estos rincones Del continente Donde hay que prestar atención Porque los pueblos Están alzando su voz Y ese va a ser Sin duda Uno de los temas Pero claramente Creo que vamos a Depositarnos también En el sur de América En esta charla Sergio Bueno Buenísimo Y la otra persona Que está con nosotros Es Juan Pablo Olson Le cuento Que nuestro invitado Estrella hoy Es Marco Terulli Le voy a dar el pase A Juan Pablo Olson Y seguramente Van a empezar la charla Con este personaje Que para recuperar algo De los uruguayos Como el querido amigo Eduardo Galeano Sabía decir Tiene la vida Como una pulga de circo Saltando de un lado a otro De América Latina Juan Pablo ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Querido Sergio Buenas tardes Fabián Un saludo Para toda la audiencia Y como decía Fabián recién Y como dice Nuestro segmento Hay movimiento En América Latina Movimiento de los pueblos Latinoamérica Se está despertando Hacemos el ejercicio De pensarnos Como una sola región Una patria La patria grande Ahora ya vamos a estar Dándole la palabra A nuestro querido amigo Marco Terucci Que está en Perú Nos va a describir Cómo está la situación allá Antes de eso Un breve anuncio De un gran trabajo Que hemos hecho Junto a Claxo Y la Internacional Progresista Una publicación De tres ensayos fundamentales Que nos van a permitir Pensar Nuestro mundo Nuestra época Que son las ponencias De nuestra cumbre inaugural De internacionalismo O extinción Con las ponencias De Noemí Klein Yanis Varoufakis Y Noam Chomsky Y los prólogos De Alicia Castro Andrés Arauz El candidato A presidente de Ecuador Y la intelectual Alcir Argumedo Y haciendo ese anuncio Ahora Yo lo que les propongo Es Presentarlo a Marco Marco Terucci Es sociólogo Corresponsal Para Página 12 Para Sputnik Y Telesur Y él está en Perú Entonces Te saludamos Marco Perucci Marco Buenas tardes ¿Cómo estás? Perdón Estaba con el micrófono Apagado ¿Cómo están? Buenas tardes Cosas que suceden Buenas tardes Gracias por la invitación Ahí escuchando Atentamente El inicio De esta conversación Y recordando Lo que fue La ponencia De la internacional Progresista Que fue La verdad Que un momento Muy importante Para pensarnos Y bueno Acá estoy en Lima Vine hace unos días A hacer cobertura De la crisis Que se abrió Y dentro de poco Ya regresando a Venezuela A las elecciones Y viniendo de Bolivia Así que bueno Intentando seguir El ritmo De los acontecimientos Políticos En América Latina Un continente Donde como vemos Pasan muchas cosas Tanto Capacidades ¿No? De Impugnaciones Al orden neoliberal A las alternativas Políticas Como Muchas también Crisis De los sistemas Neoliberales Así que Gracias por la invitación Muchas gracias Marco Por participar Estás en Perú Estás en Lima Estás viendo los acontecimientos Estás siguiendo los acontecimientos Has hecho Crónica Publicaciones Perú Un estallido Del modelo Una crítica De la sociedad Del modelo neoliberal Y también Esta nueva generación Que toma las calles Y este reclamo Por la represión Los asesinatos ¿Nos podés contar Marco Cómo está la situación Cómo interpretás Esas movilizaciones ¿Nos podés describir Lo que está pasando En Perú En estos momentos? Bueno En primer lugar Diría que Que lo que pasó Para decirlo En un término Muy clásico Fue la gota Que rebalsó el vaso ¿No? Cuando fue destituido Por un golpe parlamentario El presidente Martín Vizcarra Fue digamos El último capítulo De una serie De crisis institucionales En un país Donde Los últimos presidentes En los últimos Más de 20 años Tienen Causas por corrupción En un congreso Donde más de la mitad De los congresistas Tienen también Causas por corrupción Y donde hay Una inestabilidad política Y una suerte De juego De ajedrez Entre los representantes Y una crisis De un modelo político Económico Y en una de estas Últimas jugadas Que se hizo Que fue que el congreso Destituyó a Vizcarra Evidentemente Fue digamos El punto Sobre el cual Una gran parte De la sociedad Dijo basta Y se abrió un escenario De una movilización Que dicen acá Es la más grande Desde los últimos 20 años Específicamente La más grande Desde el año 2000 Cuando fue la gran movilización Contra Fujimori Esa situación Puso en crisis El esquema Donde habían puesto A Merino Como presidente interino Tuvo que renunciar A los 5 días Una movilización Que además Tuvo enfrente Una represión muy fuerte Con dos asesinados Dos jóvenes Un ingreso De una generación Muy joven Al terreno De las calles Y una impugnación ¿No? Un hartazgo generalizado En un contexto Donde habrá elecciones En el mes de abril Y donde Tal vez Esto es un poco También parte Como de lo que voy Descubriendo Un sistema De partidos políticos Absolutamente Inestable ¿No? Una suerte De conformación De hacer y deshacer De grupos Fuerzas parlamentarias Bloques Traiciones Acuerdos Que no se cumplen Es decir Una crisis institucional Una crisis política Así que Eso está Ahora en estos días Hay cierta tranquilidad De superficie Momentánea Pero Las profundidades Digamos De la impugnación Son muy grandes Y lo que hay que ver Es como se va a traducir Ahora en términos Electorales Que tendrá La capacidad Para capitalizarlo Pero lo que uno Podría decir Es que El sistema Que fue Digamos Puesto bajo Fushimori Con la constitución Del 93 Está en crisis A partir de ahí O habrá una capacidad De recomposición O habrá Como están intentando Hacer algunos sectores Una salida más Estructural Con una nueva Posible constitución Y una transformación De un modelo Que evidentemente Está agotado Para una parte Importante de la sociedad Muy bien Marco Para seguir el diálogo Para seguir pensando Juntos Lo que está Sucediendo Ahora ¿Qué te parece Fabián Cardoso? Vamos con una pregunta De parte de Fabián Que está en Uruguay Adelante Fabián Por favor Exacto Bueno Gracias Juan Pablo Marco Bueno Un abrazo Un gusto saludarte Desde Uruguay En esta oportunidad Lo que vos mencionás Se parece mucho También a lo que A lo que pasa en Chile Con este debate De la nueva constitución Se juntaron un poco Los tiempos Y las épocas Lo que pasó En Perú Con Chile Y aparece por ahí Una cuestión Nada menor Que es La movilización juvenil El hecho de los jóvenes En la calle Y el descreimiento De los políticos Parecen ser elementos Que coinciden Y te pregunto Que tenés la oportunidad De medir la temperatura En las calles De Perú ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el papel De la juventud? ¿Y cómo se hace Para salir Del descreimiento Político? ¿Se puede Pensar en una salida Antisistémica? En este caso En Perú también ¿O los partidos Políticos Tienen posibilidades Todavía De recoger El guante De esta protesta? Es una buena pregunta Me parece Que sobre el tema De la juventud Bueno Hay varias cosas Primero Que hay Como una generación Que ingresa Sin una carga histórica ¿No? Una carga histórica En el caso de Perú Es muy compleja Me refiero A la historia De los años 80 Con la lucha armada Luego lo que fue El fusimorismo Toda una construcción Una acusatoria De cualquier expresión De izquierda Que hay en Perú Y acá ingresa Una generación Digamos Sin eso encima Digamos Sin miedo Sin acusaciones Sin señalamientos E ingresa Y hace una irrupción Bajo estas lógicas Más como que se suelen ver En varios países De articulación Vía redes sociales El uso del TikTok Del Instagram Del Facebook Pero en todo caso En términos políticos Es ese gran ingreso ¿No? Que además Tuvo Si se quiere Dos puntos Uno Digamos Muy favorable Que fue que logró Una victoria inmediata Como El hecho de que Emerino Tuviera que renunciar A la presidencia Ilegítima Eso por un lado Pero por otro lado Bueno Tuvo una represión En frente brutal Que se cobró La vida de dos jóvenes De 24 y 22 años ¿No? Entonces Fue un ingreso Al terreno político De forma masiva Y con un choque Muy fuerte Contra un sistema Que primero pensó Que no iba a ser Tan importante Una subestimación Y luego Tuvo que dar marcha atrás Ahora bien No está nada claro Cómo eso puede Digamos Seguir evolucionando En términos políticos Porque Cuando estaba Un único Reclamo De demanda Que era Que se fuera Merino Estaba claro Que todo Se aglutinaba En eso Una vez que Merino se va Que es una victoria Política Y digo Es importante Porque lo que señalan Muchos es Bueno Nos decían Que no servía Para nada Movilizar Pero estamos acá Y logramos una victoria Entonces en términos Subjetivos Es muy importante Ahora No hay expresión Política Que digamos Lo contenga Que lo interpele De forma directa En todo caso Hay disputa Para ver Quién puede hacer eso Y ahora En ese contexto Aparecen varias demandas La demanda Por la justicia En el caso De los asesinatos La demanda Por una nueva Constitución Y la demanda Por un cambio De modelo Digamos Entonces Ahí hay que ver Cómo sigue Yo creo que se viene Digamos De una situación De crisis Pero también De una desmovilización Y puede pasar Digamos Como en el caso De Chile Donde efectivamente Se traduzca Ya en un movimiento Digamos Prolongado Que ponga en jaque O en parte en jaque A una clase política O haya una capacidad De reabsorción De la crisis Por parte De un sistema Institucional Me refiero Al tribunal Constitucional Al Congreso Al ejecutivo Que tiene Digamos Una incapacidad De estabilización Muy fuerte Vizcarra Perdón Vizcarra Sagasti Nuevo presidente Interino Que dice Que es un gobierno De emergencia Evidentemente Tiene un nivel Mayor de legitimidad Porque tanto Tanto él Como la presidenta Del Congreso No votaron A favor De la vacancia De Vizcarra Entonces no tienen Esa Digamos Marca De haber sido Parte del golpe Y tienen Y tienen un discurso Mucho más inteligente Conciliador De disculpa Incluso Sagasti Cito a César Vallejo En la toma de posesión Ahora bien Hay que ver Si ahí Digamos Con una serie De transformaciones Narrativas Pero sin cambio De fondo Estabilizan O si por el contrario Ya se abrió Un escenario Que va a desembocar En un cambio Más profundo Eso estará En la capacidad Política De los dirigentes De los representantes Ahí Hay varias expresiones De izquierda En lo que es El Nuevo Perú Con Verónica Mendoza En lo que es El Frente Amplio Bueno Todo eso Es lo que estaba En disputa Marco Tomando un poco Lo que dijiste recién Describiendo el proceso De Perú Se aplica Muy bien Esta idea De Gramsci Lo viejo Que no termina De morir Y lo nuevo Que no termina De nacer Nos podés dar Digamos Una visión Como más regional Latinoamericana Estás en Perú Después regresás A Venezuela Hay elecciones En Venezuela En febrero Hay elecciones En Ecuador Nos podés dar Tu mirada regional De cómo crees Que va a evolucionar El proceso Latinoamericano En tanto estas Fechas electorales Si nos podés dar Algunos elementos Para pensar Cómo se va a mover La agenda latinoamericana Y lo que significan Los momentos electorales Si Primero yo pondría Una fotografía De un año Tomaría Desde el año pasado En estas fechas Hasta la actualidad ¿Por qué? Porque hubo Un levantamiento En Ecuador Un levantamiento En Chile Masivas movilizaciones En Colombia Hubo un regreso Democrático Y el más En Bolivia Hubo una victoria En Argentina El año pasado Ahora están pasando Estas movilizaciones En Perú Hay una impugnación En Guatemala Lo que uno ve Es una gran iniciativa De Con mayor o menor nivel De organización popular De impugnación Al orden neoliberal Digamos Parece que ningún Gobierno de derecha O muy pocos Tienen Una estabilidad política Y mucha legitimidad Eso por un lado Y pensando en que Digamos Hay conexiones Entre los Tiempos históricos Digamos Lo que pasa en un país Llega a otro país Por ejemplo Me decía una compañera En el caso de Perú Y dice Bueno Todo el proceso boliviano La victoria del MAS El regreso de Evo Tiene influencia En toda una parte de Bolivia Porque tiene mucha similitud En términos culturales En términos de las naciones Que ahí habitan Y todo lo que ha pasado En Chile Con el pedido De nueva constitución Tiene mucho impacto Por ejemplo En Lima En esta juventud Que se movilizó Es decir Hay como un viento Una época De impugnación Al neoliberalismo Y a su vez Digamos La posibilidad De reconstruir Gobiernos progresistas En varios países En un mapa Mucho menos A la defensiva Como el que había anteriormente Entonces Con la victoria Que hubo en Argentina Con una victoria En Bolivia Con una hipotética Victoria en Ecuador En el mes de Febrero del año que viene Más la permanencia Del proceso venezolano Del proceso cubano México Estamos hablando De una capacidad De reconstrucción En términos regionales De mecanismos De integración Yo diría que vitales ¿No? Pienso en la UNASUR La CELAC O incluso el ALBA Que ahora Bolivia Anunció que regresaba El ALBA nuevamente Entonces Yo tomaría los diferentes tiempos ¿No? El tiempo de los gobiernos Las integraciones El tiempo de las impugnaciones Populares Y una gran pregunta Que me parece Que es la pregunta Que no tiene Una respuesta Más definida Que bueno ¿Y cuáles son Los modelos alternativos Económicos De desarrollo A construir Digamos ¿No? Me parece que un poco Ahí la gran pregunta Del millón Pero bueno Ya no estamos En la situación De ofensiva De las derechas Ahora bien Tampoco descartaría Que las derechas Justamente Las derechas articuladas Entre sí Tengan una contrainiciativa En vista de que Están perdiendo terreno No solamente En las calles Y en la electoral Sino también En el orden de las ideas Creo que Si algo no goza De buena salud En términos de ideas Fuerzas Es el neoliberalismo Hoy en América Latina Como en ningún otro Continente del mundo Entonces me parece Que ahí hay Una gran potencialidad Pero inestabilidad Yo no diría Hay un nuevo ciclo No pondría Grandes titulares Como ¿No? Para poder nombrar Algo que está En desarrollo Mientras Fabián Desmutea su Ahí vamos Acá estoy de nuevo Ahí estamos Acá estoy de nuevo Decía Marco Con Es una pregunta Tal vez muy general Pero ¿Con qué escenario Esperás que te vas a encontrar En Venezuela En los próximos días? Hasta hace poco Hablábamos En América Latina Mucho de Venezuela Y poco de otros países Hoy la agenda informativa Parece haberse comido Ese debate en Venezuela Pero donde siguen habiendo Polarización Confrontación Intervenciones Y demás ¿Qué escenario Crees que te vas a encontrar Para esta elección De diciembre? Hay dos niveles Hay un nivel nacional Que me parece Que está relativamente claro Que es El chavismo Sus expresiones políticas Van a ir a elecciones Y enfrente Irá una oposición Que me parece Que ha crecido bastante En cuanto a cantidad De partidos Que se presentará A las elecciones Legislativas Del 6 de diciembre ¿No? Una oposición Que se opone Al bloqueo Y que plantea Una resolución Del conflicto En términos Políticos Electorales Eso está claro Y a esa va La elección De diciembre Y en ese contexto Creo que El chavismo Tiene mayor condición De lograr Una mayoría Legislativa Porque tiene Casi una unidad Partidaria Y enfrente La oposición Está fragmentada En muchos pedazos Eso es por un lado Pero por otro lado Digamos Está Guaidó Anunciando Que va a hacer Una consulta popular Que va a refrendar A ver si la gente Está de acuerdo O no Con la elección Pero en todo caso El debate No es Guaidó El debate Es Estados Unidos Porque Guaidó Me parece que es Simplemente Un engranaje Y ahí el debate Sobre Estados Unidos Es decir Que van a seguir Haciendo en Venezuela Es lo que está En pleno debate En este momento Es decir Que va a hacer La administración De Biden Que tipo de estrategia Va a tomar Que tipo de cambios Tácticos Va a trabajar Para una Digamos Política Que hasta el momento No dio los resultados Es decir Estados Unidos Con el bloqueo económico Con los intentos De agresiones Y todo lo que ha hecho No ha logrado Que Maduro Este más lejos Del poder político Por lo tanto Ya lo han preanunciado Van a haber cambios Entonces En función de cómo evolucionan Esos cambios En la administración Que va a entrar Vamos a ver Qué pasa Con Guaidó Y en general Con lo que es más estructural Que es el bloqueo económico Ahora en lo concreto El país En términos políticos Está llegando A fin de año Con cierta tranquilidad Y de hecho Si uno ve el mapa De todo este 2020 La derecha Ha tenido muy poca Iniciativa Y creo que Digamos La existencia De Guaidó Hoy es exclusivamente Una apuesta De un sector De la administración Estadounidense Entonces Estamos en ese momento De redefinición Desde quien comanda Y al interior del país Una elección Donde esperemos Participe mucha gente Algo que por el momento No está todavía claro Marco Ha sido una pincelada Fabulosa La tuya Con respecto A esa parte Entrañable De nuestra América Latina El tiempo es Tirano con nosotros Una frase Bastante Caminada Como le dije Recién A Luis Quevedo Esta importante Empresa Suiza Que nos regala Relojes de primera marca Bañados en oro Para darle A nuestros visitantes No te lo vamos A poder dar Porque no estamos En persona Creo que le toca A Fabián Cardoso Las estamos repartiendo Entre los miembros Del equipo Así que Va a ir un regalo Que nos lleva de vuelta A esa Maravilloso Caribe Donde estás viviendo Vamos a escuchar A Simón Díaz Con Caballo Viejo Y un abrazo Muy grande Y nos estaremos Escuchando prontito Abrazo grande